Música Que hay gente espero que estén muy bien Los saludos a su amigo Scorer Pepe Bueno pues les traigo aquí lo que es el mejor ataque que he tenido La verdad a considerar Por las tropas que Que gasté creo que cada bárbaro Me cuesta como 500 de Elixir a hacerlo Y pues yo creo que me gasté Suponiendo que me gasté Como 5000 de Elixir Para atacar Pero gané 200 mil de oro Casi y 37 mil De Elixir Y bueno no solté todas mis tropas Porque la verdad se me apagó la computadora No me di cuenta Que la batería ya estaba Por acabar Y se me acabó Se me apagó la computadora Pero este cuate la verdad chequen Tenía todo aquí todo su arsenal Para cubrir esto Pero tenía de este lado Todos sus almacenes Todo lo que fue un este Un almacén de oro Sus minas Y pues chequen nada más y nada menos Le destruí ahí su torre de magos Y pues mis arqueras se encargaron De robar a diestra y siniestra Chequen nada más la cantidad que robé Gracias a que robé esto O gracias a que este ataque se registró De esta manera Pude robar una cantidad De 200 mil Este de oro Que para mi en lo personal Es una cantidad enorme Para mi nivel Creo que soy nivel 22 Es una enorme cantidad De oro Que me hizo Este Mejorar Todos los muros A nivel 4 Casi de lo que es mi Este Mi aldea Ya están casi a nivel 4 Ya estoy por mejorar Mi ayuntamiento a nivel 5 Creo que apenas siendo nivel 23 Ya voy a tener lo que es el ayuntamiento 5 Voy a tener 3 constructores Por aquí le voy a acelerar un poco Para que ustedes vean Como más o menos fue todo el desorden Por aquí Chequen como fui robando la cantidad de oro Así pero macabramente Todo ese oro La verdad no fue difícil Para la cantidad de De arqueras Y gigantes que ocupé O sea yo Un hombre Créanme que me siento Feliz 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 Por lo que robé O sea Fue un daño De como Del 36% O sea Y Robé demasiado Quiero Que sepan O que con esto vean Que no es necesario Este Tener las grandes tropas O tener muchos Sino porque a veces Uno se topa Personas que tienen Así su aldea O sea Tienen todo Este Mal ordenado Y por eso Deben de ordenarlo De esta manera Chequen ya tengo Casi la mayoría De mis muros A nivel 4 Ya tengo globos Gente Si ya tengo Ya puedo estar Fabricando aquí Un globo Chequen Para fabricar un globo Te lleva 7 minutos Para hacerlo Ya desbloqueé Este Lo que son Mis bárbaros Lo que son Mis arqueras Mis duendes Mis gigantes Mis rompemuros Y los globos Me pide Siguiente ayuntamiento Para poder desbloquear Lo que son Mis magos Y pues ya voy a tener También torre de magos Para mi siguiente ayuntamiento Y pues ya voy a ver Cómo voy a ordenar Para el siguiente ayuntamiento Pero chequen Ya tengo Casi la mayoría De mis muros Ahorita lo que voy a hacer Es mejorar Mi ayuntamiento Pues me pide 150 mil de oro Y tarda 2 días Para hacerlo En lo que pasan Esos 2 días Y todo ese pedo Pues voy a estar Mejorando lo que son Mis cañones Voy a estar mejorando Mis minas Voy a mejorar Mi defensa aérea Como les mencionaba En el video anterior Hice este video Porque pues me pareció Interesante O bonito Mostrarles este Este momento Que la verdad Estuvo muy importante Para mi Es mi mejor ataque Hasta el momento Es mi mejor ataque Créanme Y creo que es uno De los mejores ataques Que van a poder ver De acuerdo A las tropas enviadas Y la cantidad Y la cantidad De este De oro robado De acuerdo a mi nivel ¿No? Eh Sin más y más Esto vendría a ser todo Gente No me queda nada más Que agradecerles Por su Gran atención Por estar aquí Conmigo Por esta serie Y bueno Voy a aprovechar Para enviarle Este Un saludo A mi clan A Preso A Raúl Férez A Sema A Oso A Ratrejad A Roberto A Sorromán A Ragnarok A Sikchat Chatotas Por ahí A Luis Este A Daemons Ahí a LuisQ27 A Luis A FireyTile A Esquimal A Yami A Jester A S-Twist Eh A Chato Belmond A Edgar Y a Norton Por ahí Y bueno Si te quieres unir Aquí está el clan Se llama Misión YouTube Pues no lo dudes Por ahí Envíanos un mensaje Y nosotros con gusto Te aceptamos Aquí estamos Para ayudarnos Estamos para Mejorar Y pues bueno Esta es la serie De Clash of Clans Nos vemos El siguiente capítulo Bye Bye